Uy, qué rico la lluvia, sigo en mi realidad, solamente volví a mi casa. Arroba solo es un chiste. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Omar Murillo. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Oye, Felipe, muchas gracias a ti por esta invitación aquí a la mega. Oye, sabroso. Bueno, Omar es el más reciente eliminado de la Casa de los Famosos, entonces vamos a hablar un poco de algunas curiosidades, de cómo fue tu experiencia. Entonces, bueno, Omar, quisiera comenzar preguntándote, ¿tú harías algo diferente si tuvieses la oportunidad de volver a participar en este reality show o consideras que tu participación fue 100% fiel a lo que tú eres? Totalmente, Felipe, mi participación fue fiel a lo que soy. Por eso cuando me dicen, oye, volviste a la realidad, yo digo, no, sigo en mi realidad, solamente volví a mi casa, no volví a la calle, pero si no, yo volvería a ser como yo, pero entonces cantaría más, haría más, cantaría más, cantaría más. Yo creo que me faltó cantar más, de pronto sacar más mi personaje de Tarsila, divertirme más, pero yo creo que no, seguiría siendo el mismo con toda y mostrar más el talento, más que discusiones y esas cosas. Sí, bueno, y hablando un poco de las discusiones, digamos que pues fue bastante evidente que tuviste muchas discusiones en medio de todo, a pesar de que tuviste una postura pues pacifista a lo largo del show. Total. Entonces, ¿tú, digamos, qué consideras que fue lo que más causó realmente pues esos conflictos dentro de la casa, entre tú y otros participantes? Mira, es que es muy obvio que siempre la polarización, cuando existen banderas, hay que prepararnos para la polarización y esto pasó, y dentro de la casa pues hay gente que va por un lado y otros por otro lado, y cuando hay independencias pues también se vuelven como esos sofismos de distracción para las banderas, y las discusiones que teníamos en la casa más que discusiones eran como debates, como controversias, y cada uno buscando querer tener la razón en sus debates, y que lo que aprendí fue que siempre querer trabajar uno por tener la razón es un error, es mejor buscar el sentido común que la razón. Entonces, una de las cosas que sí aprendí mucho de la Casa de los Famosos es ese, a tratar de siempre llevar las cosas hacia el camino del sentido común y no la razón. Digamos que a lo largo de la temporada pues también pudimos ver que la persona con la que tú más te enfrentabas constantemente pues era con Karen Sevillano, ¿no? Con Karen. Entonces, ¿por qué al final decidiste nominar a Pantera y no a Karen? Porque mira que, por lo que te digo, no son cosas personales, sino que cada discusión, si ustedes se van a cada discusión y la analizan desde el fondo, ustedes dicen, ah, están alegando y discutiendo por algo, ¿cierto? Y están debatiendo, están controvertiendo por algo. Cuando discutí con Alfredo, si te vas al Génesis, tú dices, ah, por algo. Entonces, las dos, tres discusiones que yo haya tenido y que fueron de impacto, uy, qué rico la lluvia, mire, estamos aquí al aire lloviendo rico. Entonces fueron de impacto, pero no era nada personal, no era nada personal. Bueno, Felipe, papi, sin miedo al éxito, la lluvia no nos para, pero tampoco te dañó el blower y a mí tampoco, sigamos aquí en la mega. Muy perfecto, estaba en placer. Bueno, entonces ya continuando un poco, Omar, me estabas comentando un poco acerca de que pues no era un tema personal. Con Karen, sí, nada, maravilloso y por eso no la nominé cuando tú me preguntabas por qué. Muchos esperarían, no, va a nominar a Karen, la baja nominada, pero no, no pensé en Karen, pensé en Pantera, porque pues obviamente Pantera cuando fue líder me nominó y con él fue que las últimas veces jugamos en la placa. Estabas devolviendo favores. Devolviendo favores, ay, devolví el favor, Pante, oye, no es nada personal. Como decía Culotauro, arroba solo, es un chiste. Bueno, Omar, y hablando un poco, digamos, de la placa y de estas nominaciones que vienen, tratando de ser lo más objetivo posible y por cómo ves las cosas, ¿tú quién crees que corre el riesgo real de ser el próximo eliminado o la próxima eliminación? Uy, Dios mío, mira, no sé, no, 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 tantas cosas pueden pasar, esto es tan indescifrable que cualquiera puede salir, cualquiera puede salir, pero viendo las situaciones que están pasando dentro de la casa, pues uno empieza a deducir de pronto quién, pero no quiero ponerme a decir aquí para no tomar banderas ni posiciones, pero yo siento que van a haber sorpresas en esta semana de eliminación en la casa de los famosos, pueden haber sorpresas. Y digamos, ya yéndonos al otro lado, ¿a ti quién te gustaría que ganase la casa de los famosos? Mira, a mí me gustaría que fuera por el lado del Team Cielo, que pudiera ser Maffe, que antemano digo que es de mis favoritas, o sea, que tengan cuidado que ya poco a poco se puede ir yendo, el destino le está mostrando que ya puede ser una ganadora. Julián también, entonces, hasta la misma Marta. Te estás yendo un poco más entonces por el lado de los Galácticos. Sí, con ellos compartía más y creo que los aprendí a conocer un poco y creo que se merecen y tienen un apoyo, yo sé que la gente los puede llevar, si siguen comportándose bien, si hacen las cosas bien, de pronto pueden lograr ese objetivo. Hasta el mismo Sebastián que acaba de entrar puede sorprendernos también. Que también hemos visto tendencias de él hacia Team Galáctico. Claro que sí, bastante tendencia y está pagando el precio por haber cedido el Galáctico, por no haber nominado, por haber salvado a Maffe. Entonces, ahí se va sintiendo ya la vuelta. Bueno, Mari, ¿cómo fue ese recibimiento una vez saliste de la casa? Cuéntanos un poco de eso. Uy, el recibimiento maravilloso. Lo primero, cuando me quitan ya el sonido, que salgo de la casa. Obviamente, todo el equipo médico pendiente, el equipo del médico mental también, nuestro psicólogo, la gente de la producción muy pendiente. Luego, cuando ya llego al hotel, mi esposita me espera con sus brazos abiertos maravillosamente, que para mí es una alegría impresionante. Y bueno, ya al otro día empezar a hacer todos los temas de prensa, de empezar a contarle a la gente la experiencia y lo que estamos haciendo, pues hasta hoy aquí contigo también, Felipe. Omar, digamos que al principio tú estuviste nominado muchísimas veces. Sí, claro. Pero fue muy curioso, digamos, esa tendencia que pasaste de ser el más votado y haber terminado saliendo. ¿Tú qué crees que pasó ahí? Pues mira, eso está también en un debate. Mira, mucha gente, eso está en un debate y eso está como cuando en la política dice ¡Queremos reconteo de votos! Eso está así, ¿no? Pero lo que más me encanta es eso, que la gente está saliendo a decir que es muy raro el por qué Bola8 sacó esos votos. Pero bueno, ya sí pasó. De pronto ese día mis seguidores no salieron, la gente que me quería... O qué pasó, pero hay que asumirlo ya. No me pongo a especular. Creo en la credibilidad, valga la redundancia, del juego, del formato. Y fue el momento. De pronto no votaron por mí lo suficiente. No significa que Colombia no me quiera. No significa que Colombia se unió para no votar por mí. Porque igual todo Colombia no está viendo. Es reality. Es una gran comunidad en Colombia, Panamá y Latinoamérica que lo está viendo. Entonces no asumo como que todo el país, porque es que somos 50 millones de habitantes y entonces no podríamos asumir ni ser tan pretenciosos que todo Colombia votó por Omar Murillo. No, esa comunidad y de pronto que mi comunidad pues no alcanzó lo suficiente para haber llegado hasta ahí. Y que la vaina de Camilo, de Sebastián, en la pelea, en los votos pues también le da puntos en ese momento de rating, ¿no? Tú sabes que a la gente le encanta eso. Y yo creo que eso también le ayudó a reunir votos. Pero realmente mi credibilidad...